Buenas tardes, a continuación les presentamos un avance con los principales titulares de Diario Primicia por Orinoco Televisión. Iniciamos con la información. Las personas que hacían cola para comprar gas doméstico en el centro de distribución de UNARE trancaron el paseo Caroní porque supuestamente despacharon solo 50 bombonas. Denunciaron que los cilindros son comercializados a bachaqueros. En Nación. El candidato presidencial por el Partido Avanzada Progresista, Henry Falcón, acusó al gobierno de tener tácticas ventajistas para las elecciones del 20 de mayo. El político hizo un llamado a los integrantes de la MUT para mantener un criterio de unidad más allá de las diferencias. Seguimos con sucesos. El cadáver de un minero desaparecido en el sector El Hueco de Las Claritas fue localizado a la tarde del jueves. El cuerpo estaba descompuesto y presentaba varias heridas de bala. En Mundo. Para comprar artículos de primera necesidad, en las últimas 24 horas ingresaron a Colombia más de 40.000 venezolanos. El incremento del número de personas que entró al vecino país se debió al anuncio del gobierno colombiano de decretar el cierre de las fronteras por la realización de los comicios legislativos este 11 de marzo. Cerramos con una nota de placeres. La cantante colombiana Shakira defraudó más de 10 millones de euros a la hacienda española en tres años, según una nota publicada por el diario del país. La artista eludió el pago de esa suma entre el 2002 y 2014, años en los que según la agencia tributaria debía abonar sus impuestos en España. Hasta aquí el resumen informativo. Recuerda que esta y otras informaciones podrán ser ampliadas en nuestra edición impresa y en nuestra página web. Ingresa a www.primicia.com.be. Visítanos. Nos vemos el lunes. ¡Feliz fin de semana!